El municipio de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Protección Civil, inició actividades de supervisión en calles y avenidas de la ciudad con la finalidad de detectar posibles riesgos ante la llegada de la temporada de lluvias en la ciudad. Y por otra parte, ante el inicio de la temporada de lluvias y con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía que transita por las calles de Aguascalientes, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia y Haseo Público, mantiene el barrido y limpieza de las canaletas ubicadas a los costados de las principales avenidas de la ciudad. Carlos España Martínez, titular de Servicios Públicos, comentó que los trabajos preventivos han iniciado con la limpieza de toda la infraestructura como canaletas y tapas de alcantarillas que se detectan con basura en la superficie. Además, se intensifican las labores de papeleo en calles y camellones para evitar que el agua o el viento los arrastren y causen taponamientos. En este sentido, señaló que el personal de las diferentes direcciones a su cargo mantendrán una vigilancia constante para dar atención a reportes, por lo que puso a la orden el número de atención ciudadana 449-153-1247 o la línea 072 para recibir comentarios y evitar riesgos a futuro. Por su parte, el titular de la coordinación, José Gavino Vázquez Vega, dio a conocer que ante la llegada de la temporada de lluvias y huracanes 2023, elementos de protección civil a su cargo realizaron recorridos por diferentes puntos de la ciudad, donde se tiene un registro de fuertes estragos por inundaciones en calles, avenidas y domicilios, así como para detectar árboles en riesgo y alcantarillas sin tapa. Se realizó además un recorrido en la presa de los gringos y el Parque Recreativo y Centro Cultural El Cedazo, donde se supervisó el nivel del agua y los desfogues que se llevarán a cabo para evitar desbordamientos que pudieran poner en peligro áreas del municipio y a la población. Para cualquier incidente o reporte, quedan disponibles los números de Protección Civil 449-918-2811, así como del equipo de bomberos 449-970-4053, y de esta forma ser atendidos a la brevedad posible. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsi B. Domínguez para Quiero TV. Gracias. 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 Gracias.